Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue que proteja nuestro amor Como tú no existes dos, hasta el fin del mundo Te iré a buscar de ti, nada me puede separar Luzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo, te seguiré Donde sea que estés, yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti En vez de tanto miedo y esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Qué loca que me pongo si demoras en llegar Y pido a Dios que no me dejes Y por siempre que protejas nuestro amor Como tú no existes dos, hasta el fin del mundo Te seguiré donde sea que estés, yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Si te necesito igual que el agua Oh no, nada rumbaría si me dejaras de amar Sería una herida, mortal, mortal Hasta el fin del mundo, quería buscar de ti Nada me puede separar Luzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo, te seguiré Donde sea que estés, yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti